muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en el del ring vamos para donde tenemos que ir que es donde estábamos ayer en el palacio de los carianos o de a cariana o como se llame voy a quitarme esto que si no tengo mucho peso no me gusta esta armadura o sea me la he puesto o sea no es mejor que la que llevábamos creo pero me la he puesto porque me la he puesto porque la un pillazo un momento está guapa como se ve de dos maneras pero creo que es mejor la que llevábamos antes ahora si dejamos de hecho un vistazo porque creo yo el casco es mucho mejor hay que ver con qué vamos porque ahora tenemos menos peso que antes recordadlo esta es buenísima pero yo creo que no nos vamos a poder poner toda la armadura vaya estos guantes están de puta madre pues si seguimos con carga media incluso con esto qué curioso y esto es para magia igual me pongo esto me baja bastante la plomo pero tengo buenas resistencias mágicas y están chulas vale vamos gente ahora si pega la espada ahora si pega tío había que subirla señores vamos a ir con la bola de fuego yo creo el problema que yo le veo a este arma es que ahora vamos a tener que chetarnos bastante he fallado el golpe y no le interrumpí ahora vamos a tener que chetarnos bastante el mana para que esto funcione bien 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 pero bueno está bien no me importa no sé si habrá otro lugar desde el que nos podamos tirar y ver alguna otra cosa también tenemos que explorar la parte de abajo no lo hemos hecho todavía qué ¿hay visto que acaban de ser de letras mía? hijos de perra que me quieren matar ¿qué lleva ese? en la espalda el fantasmilla ese que acabamos de ver vale vale si se ponen en rectos así como se están poniendo ahora bueno espérate que viene uno Que pesados con las botellitas esas Se ha bufado la ploma Que pesados con las botellitas, loco Por allí hay otro sitio al que ir, por la derecha Sí ¿Veis? Cuando hay un puñal clavado en el suelo Se cae el puñal Y sale el hechizo En plan, como te quedas separado, te afeitan los huevos, ya te lo digo Dejarme que eche un vistazo Porque No me quiero dejar nada, o sea, ya hemos bajado Por ese sitio, creo que he bajado por el otro también Lo hemos hecho bien Ahora está esto aquí, pero por algún lado Creo que se podía bajar luego Vale, aquí está la gracia Me mola, ¿eh? La espadita Y el poder ir tanto a hechizos Repito que no quiero ser un hechicero Pero, o sea, está guay Me gusta, sobre todo la mezcla esa De fe y magia Siendo más siempre fe, ¿eh? Que siempre me gusta más el rollo de la fe Vale Sigo sin ver Por dónde coño me voy a tirar Por el otro lugar Igual no es más adelante, gente Darme un segundo Puede que sea más adelante Aunque no debería No debería Porque estamos muy arriba ahora Vamos a tocar aquí Aunque ya he venido a esta zona No penséis que me acuerdo Vale Puede que sea por este lugar El de tirarse Justo por aquí Sí, por aquí Efectivamente De hecho Es por aquí primero Tiene que ser Uf, cuidado Voy a tirarme sprintando Que no me fíe Un tío ahí abajo Por aquí cositas Runa Vale, creo que ya sé Dónde estoy Hay una parte De aquí adelante Hemos cogido la gracia Primero Para luego poder Teleportarnos Pero aquí hay como Mirad No es esta parte No Tiene que ser la siguiente Hay como una zona Donde te puedes tirar Y coger un montón De cositas también Un momento Que aquí hay manitas Muy bien, ¿no? Ahora sí que sí Que hay que ponerse Una poti de maná Y prepararse los viales Que no los tenemos preparados Urumi Bueno, el urumi Este es una puta mierda Esto es A ver, no es una puta mierda No lo sé Pero quiero decir Es un látigo Un látigo Que como Todos los látigos Que ya conocemos El látigo este Pero este es como De metal Y tiene la misma habilidad Y todo el rayo, ¿vale? No sé si habrá alguna Will con esa mierda Pero bueno Me acabo de fijar Que me acabo de quedar Sin maná Y me toca ahora Contra a este tío O sea que F No sé si habrá Joder Me da por ahí Voy a beber No tengo problema Este es el mejor momento Pregable A ver Si da algo No Un momento Porque todavía Sigo sin ver Donde está Lo que yo quería coger Lo que aquí abajo Hay cosas también No estaba por aquí Pues no No va a ser por aquí Hay una zona Donde te puedes pegar Unos saltitos No, aquí no es A ver si la encuentro Y si no Luego la buscamos Pero Pero sí Yo diría que sí Igual en la zona Donde cogimos la espada Vale Y sobre todo Pues esto Que estáis viendo Coger un braforjas Pa' casco porro Toda la parte de abajo Está llena de cosas Y la zona Que yo digo Esta es la entrada ¿No? La zona Que yo digo Está un poco Más adelante Vamos a ver El nivel superior Esto está zonal Acabaré cogiendo Todo lo que hay Pero Primero vamos a ir avanzando Pa' no estar Todos los vídeos Haciendo Vídeos de coger cosas ¿Me entendéis? De explorar Que está muy bien Que me encanta Pero coño Vamos a ir alternando ¿Sabes? Avance con exploración Avance con exploración Semillita Se mató Se mató Wey Mira ¿Veis esto? Ah, es aquí Es aquí, gente Aquí es Lo otro Que yo estaba buscando Es este lugar Miradlo, ¿veis? Pues allí Hay secretos Por ahí se baja Por allí se cae Toda esa zona No era por lo que yo decía Y mirad lo que hay, ¿eh? Hay un montón de tarros Puesto a esta zona Es que esta va a ser Rollo La raya de Lucaria, ¿eh? Que la hicimos entera La investigamos toda Esta zona no te creas tú Que se va a quedar pequeña Ya veréis Vamos a por el lobo este Cuidado con estos lobos Que estos son más jodidos Que los demás lobitos Que hemos sido Nosotros ahora No, no, no Lidio de Miquela Vale Aquí hay unas escaleras Vaya No, no Vale Por aquí ya vamos a empezar A usar cosas Vamos a ver Vamos a crear Seis de estos Tengo muchos tarros De estos Vamos a empezar a usarlos Sí, porque Es lo que os dije Son cosas que quiero usar Y apenas las estamos usando Y encima Siendo una nueva mecánica Me sabe mal No usar Todo lo que podemos Del juego En serio Va a haber un muro aquí ¡Hijos de puta! Como me engañan Putos mensajes de mierda Por aquí Quizás Aquí hay alguien Creo Bueno, le daré Vale Bueno Esta parte Pues lo mismo Está hecha para que Chufemos al bobo este Si el gigante No se levanta Guay Como se levante Pues igual se lía un poco Vienen dos, creo Se viene un solo Hay dos Los podría matar aquí ya Pero creo que si me acerco demasiado El gigante me ve Que no quiero que se levante ¿Y si bajo? Porque esto ya lo hemos cogido ¿No? Sí Puedo bajar Liarme a putias ¿Dónde está el gilipollas? Míralo Arriba, ¿sabes? Vale, mierda Viene el gigante Bueno Está buscando No viene, ¿eh? El otro Bueno, si no viene Me viene bien Estaré con el gigante aquí ¡Vente para acá, guachón! ¡Vente para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, ¿eh? Que me he comido una hostia que no debería haber. Quidiéndole heavy. ¡Vamos! Vaya. Está lejos, tío. Le mete bien. Me gusta. A ver, este tío es mágico. Gigante, ¿sabes? No reventarle. Espada del caballero troll. Bueno, espada, espadón. Me imagino que esto va a ser... Tremendo, cabrón. Recordad que ahora puedo usar un montón de armas mágicas, ¿eh? Mira, hasta bastones y todo. Lo que pasa es que... ¿Para qué las vamos a usar, no? Pero sí, espadas y cosas así, sí. Fuerza binde. Nada, lo he dicho. Espada... Colosal. Esto de espada tiene lo que yo de, ¿sabes? Menudo espadón, chaval. Está guapa, ¿eh? Rugido de troll. Vamos. Vamos. Vale. Bueno. Alright. Bayimu. Platón. Hola. una mierda de esas por aquí Buenas tardes Buenas sera A ver, los golpes por la espalda ya acostumbrados a que no van a quitar lo de antes porque claro tenemos una espada mágica y ese golpe siempre se basa del poder físico que tiene el arma lo tocho que sea vale vamos a chequear como siempre nada vale, esa es la zona que yo os digo sería conveniente tocar la hoguera no aquí no había hoguera vamos a hacer de esto vamos a ponerlo aquí ok ok ¡Gracias! 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 ¡Que buen momento! ¡Vad a amármelo! ¡Gracias! 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 ¡Arco, grande, de Loreta y el Tajo, de Loreta. Me han dado a los dos. Esta joven loretta ese tiene buena pinta A ver, imagino que este arma Olvídate de meterle cenizas Ni de puta coña Te romperías el arma Quiero decir, romperla de que quedaría mal Vaya Camino oculto más adelante Y uno, dos, dos, dos Bueno, recordad que ahora puedes romper Aquí, nena Recordad que ahora puedes romper de varios golpes El... Algo, una pared ¿Por qué habría aquí algo? ¿Me entendéis? Sigo sin objeto, mentiroso más adelante Foto valioso, por cierto Bien hecho Super ahí ni nada Eh... Bueno Está bien, está bueno A ver Veamos Si nosotros intentamos meter una... Una ceniza aquí A ver, no podemos Es que no, no A ver, tiene sentido, gente Lo de modificar prendas Esto no lo he tocado todavía Pero la modificas con qué Es que no lo entiendo Esto no nos llega a entenderlo todavía Alguien sabe para qué es esto, tío No tengo ni puta idea Bueno Eh... Vamos a ver Mezclar médica Que vamos a tocar un poco esto Ya tenemos varias Donde tenemos La de que restaura la mitad de los puntos de salud Vamos a buscar una de mana Restaura puntos de salud durante el tiempo Eso me gusta Restaura la mitad de los PC totales Esto la vamos a meter Queremos una de mana Aumenta el tipo de resistencia Aumenta temporalmente la potencia de los ataques cargados En mezcla reduce significativamente el daño recibido Y... El brebaje explota Voy a poner Restaura puntos de salud durante un tiempo Y mana ¿Vale? En plan full Que nos cura a tope ¿Y cuánto me queda para subir, por cierto? Vale Eh... Aquí vamos a ir a mente, ¿no? ¡Hostias! Hablando de esto Ahora que vamos a mente Recordad esto, ¿eh? Claro, claro Que ya podemos Pon aquí que no Pero en realidad sí, ¿no? Pone que cuesta 100 Este Buah, tengo ganas de probar esto, ¿eh? ¿Por qué dice que no, gente? Si tenemos mana De sobra No entiendo Invoca el espíritu del caballero Mira, todos los demás me deja Y estos dos no Ahora sí Ahora sí, ahora sí Estaba en rojo Pero ahora sí se ha puesto en Vale Pues ya podemos Tres hermanas Bueno, gente Ahora es cuando se viene El lore del lore De la puta hostia del lore, ¿eh? Lo que pasa es que eso mejor Lo dejamos para el vídeo siguiente, ¿no? Vamos a hacer los secretos de aquí Que, por cierto Aquí puedo imbuir O sea, que podemos sacar el bicho ese Aquí ahora se viene mucho lore Y con muy buena pinta Que os va a gustar un montón Pero vamos a dejarlo Vamos a dejarlo, sí Vamos a dejarlo Porque Luego se vienen cositas Y no En este vídeo ya no me da Para contar con lore Pero mola un cojón, ¿eh? Todo lo que se viene ahora Vamos a ver Vamos a donde está Vamos Me gusta, ¿eh? Usar los botijos estos De fuego Están bastante bien Y tenemos 11 tarros ya Por aquí Nos queda toda la parte de abajo, tío Entera, ¿eh? Prácticamente Vale Ok Ok Cuidado que casi me paso con el salto Y me mato Uy, va Vaya tirón Me ha dado el juego, tú Dios ¿Cómo es eso, eh, gente? Es la polla Lo que pega Cuidado Ya viene el botijín Va a chupar Están guapos Muy guapos los ataques de la espada Pero Considero que Va a ser Lo vamos a usar Para limpiar Y poca cosa más Alguien ha dicho Porque esto Para bosses No te lo pones Ponerse esto en bosses Vas a cerrar mucho A ver, el primer ataque Si coges distancia Sí Pero el segundo Bueno Puedes esperar Que haga el tío Un ataque Una cosa, ¿no? Y luego se lo tira Alguna cosilla Pero vamos Sí, va a ser complicado Yo creo que va a ser complicado Pero aún así Me gusta la espada Que acabaremos Cambiándola por otra Eso ya os lo digo Vale Está regretado Ya podemos hacer 12 Siempre que hay una fase De tarros Hay un montón de tarritos De estos que coger Está muy bien Vale, pues ahora Vamos a ir por aquí Despacito Porque toda esta zona Es como oculta Es como oculta también Aquí otro tarros De mierda Vamos a reventar La puta cara Y otro Como se entera El del pueblo Que estoy cargando Más todos los putos Tarros, gente ¿Cómo se llamaba El del pueblecito, tío? Y por cierto Tenemos la otra parte De la misión Creo No me he caído De milagro Crack Vale Allí está ¿Lo veis? Allí todo Puedo bajar Ah, es por aquí Por aquí, cabrón Es decir, yo digo Aquí falta Aquí faltan cositas Vale, tiramos por aquí Cuidado ahora Está de putos locos Esto, eh No me digan que no La espada esta Revienta Es que es mucho daño También gaza mucho con nada Pero bueno Es normal Lo que pega No tiene puto sentido También vendrán momentos En los que haya bosses Que sean de estos Que son difíciles a la magia Y tengamos los problemitas Eso os lo digo ya Pero bueno También tenemos fuego Tenemos fe Tenemos sagrado Tenemos Bueno, sagrado y fe Lo mismo Pero quiero decir Tenemos daño mágico Y daño sagrado Las dos cosas Así que ahí podemos jugar Un poquitín Vale Esto lo hemos cogido todo Vale Pues esto no es más ni menos Que una mini zona Para coger tarros y demás Y aquí Es donde yo quería coger Lo otro que os dije Voy a ver si desde aquí Puedo llegar a algún sitio Espero que Que no Porque creo que esto No lo Pero espero que desde aquí Esto es No, tampoco Joder, macho Me estoy liando O sea, hay una zona Puede que sea esta Sí, 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 sí Es esta Es esta Aunque esta de aquí alante Puede que tenga algo No, porque esa ya la vimos No, pues entonces estamos bien, gente Es esta zona Es que sé que había una zona En la que tenía una escalerita ¿Veis? Y esa la tiene No una escalera Sino una madera En lo alto Creo que es aquí Y luego hay más cosas todavía Cuidado Vale ¿Aquí puede ser? ¿Por el otro lado? No Vale, cenizas de guerra Más tuvexidad cariana Todo ese tipo de cenizas Ya las podemos usar nosotros Uy, perdón No he olvidado tapar el micro Gente Mutearlo F Dislike Nada Ahora es tirarse aquí Ya está Creo que no había nada más Pero no nos vamos a tirar Porque es tontería O sea, no hay absolutamente nada Que nos espere aquí Más que la muerte Bueno, nos baja la mano Ya la mata de una hostia Cuidado, amigo Ese peligroso Y nada Todo lo demás Que falta Joder, con la manita Todo lo demás que falta Está por aquí Alrededor Sinceramente Podemos hacerlo Corriendo Un poco Por aquí Ya investigué yo, ¿no? Sí Es el otro lado Que no hay que investigar A las manos Hasta le podrás meter Esta vez Ni putea Joder Es por aquí Es por aquí todo Te das una vuelta por aquí Y vas a encontrar un montón de cositas No podemos usar el caballo Lo que pasa es que hay muchas manos enterradas Fijaros ¿Veis esto? ¿Veis esas uñas? En cuanto pases por ahí Te agarran Y se levantan Las tienes que pegar Entonces lo suyo es que no levantes ninguna mano Y empieces a coger las cosas Entonces ¿Veis? Otras uñas aquí Otras uñas ahí Bueno, algunas se levantan Como podéis ver Por la puta Y ya está Te pones a coger todo Hay cosas en el suelo Hay cosas Hay manos por las paredes También ¿Veis? Por dos lados Pero bueno Si más Poco a poco Ya estoy viendo algo allí Voy a ir corriendo Que me da pereza ¿Veis? Las uñas Hijo de puta Pensaba que le estaba yo primero La que me ha metido Que quieres jugar Joder Me cago en su puta madre Bueno ¡Hostia! ¡Qué fallo! No me ha matado ¡Qué fallo! ¿No? ¡Hostias! ¡Chaval! Ya me ha pasado dos veces Lo de la magia De que falle ahí Un poquitín ¿No? Coño ¿Quieres volver? Es gilipollas O sea Antes me ha pasado Que el bicho estaba debajo Y yo he lanzado el rayo Y lo ha pasado por encima Y ahora me ha pasado Que el rayo ha pasado por debajo Y el bicho estaba por encima O sea que este hechizo Tiene un inconveniente Bastante más grande De lo que parece Vale Voy a coger esto Rápido Igual si le puedo dar Si hago esto Están ahí Como las cimitas ¿Sabes? Es un poco difícil Darlo Y creo que Hay uno más Y ya está Tampoco era para tanto Uno por aquí Cuidado porque Aquí va a beber uñas Por otros sitios Míralo Ya está Lo veo Allí Mira, mira, mira La de uñas que hay Lo estáis viendo Está plagado Y este lo cogimos Ya está Esta tontería era Que os dije Hay que explorar esto también Tal Vale Pues Ya está Chicos Ahora se viene Ahora se viene El full lore Y esto es muy importante Esta parte Muy importante Las tres hermanas ¿Vale? Se llama Aquí podemos usar el caballo Y se llama Y se llama Las tres hermanas Esta zona Recordad Estamos En la zona De la academia Cariana ¿Vale? De La mansión De la familia real Cariana Y esto es La torre de rena Bloqueado por ahora Hay Hay un dragón By the way Ceniza de guerra Niebla Escalofriante Os prometo que en algún vídeo Vamos a probar Todas las putas cenizas Pero claro Para probar las cenizas No es como un arma Que lo leo Y tal Hay que equiparse ¿Me entendéis? Vale Torre de rena Hemos visto Que niebla Un dragonaco Ahí Torre de rena Y está en la tercera torre Ahí va Lo llevamos sin querer Quería beber Y torre de selubis ¿Vale? Bien Hay una cosa Si os dais cuenta Que no concuerda Se llama Torre de las tres hermanas Y está rena Rani Y selubis Selubis Ahora lo conoceremos Pero no es hermano De rena Ni de Rani Que son las hijas De radagon Que esto ya lo hemos ido leyendo Durante el juego Y de Eh Que es que iban dos dragones Ya nos enfrentaremos a él Son las hijas De radagon Gente Y de renala La tía que matamos En Caria Bueno Que no hemos matado Pero la hemos vencido ¿No? Entonces Aquí falta algo Esto En este tipo de cosas No te las toméis a la ligera Porque algo pasa ¿Sabes? O sea Que haya En la mansión De la familia Cariana Haya tres torres La zona se llame Las tres hermanas Tiene que haber tres torres Con tres nombres de hermanas Rena Renala O sea Rani Rena Hostia Tío que susto Y es el tío este que me sigue Eh Rani Renala Y O sea Rani Rena Renala es la madre ¿Y quién es la otra hermana? Porque selubis Pone torre de selubis Porque esa torre ahora es de selubis Selubis es un mago Que está Al servicio De Rani ¿Vale? Y Rani Es esta su torre Rani Recordáis quién es ¿No? La tía esta Con Con pinta azul Que parece una muñeca Que tiene cuatro brazos Y tiene la marca aquí Y Rena Es la que nos dio El caballo Tor Eh Tormentera ¿Cómo coño se llame el caballo? O torrentera Eh ¿Qué hace este? Matando a los lobos Con arco desde arriba Madre mía La gente Cómo juega el Dark Souls ¿Eh? Vale el de ring Dios mío Estos tejados Igual hay que investigarlos luego Que aquí suele haber cosas Aquí está Rani Y ahora Tengo que decidir una cosa Y esto es importante Y no lo voy a decidir Hasta el siguiente vídeo Pero bueno Vamos a escucharlo No lo voy a decidir Porque tengo que ver Que decís Vamos por partes Creo que te dije Llamarme Rena La última vez Que nos vimos Y no la vimos Con este cuerpo La vimos con el cuerpo De una muñeca O sea De una mujer Real Con Era parecía real Y tenía la misma marca En el otro ojo Nos da a Torre entera Que ella misma lo ha dicho ¿Vale? Pero Ni esa fue la última vez Que nos vimos Ni 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 O sea No lo entiendo Y ahora se llama Rani Y es una muñeca O sea Que Rani y Rena Pueden ser la misma persona Que es lo que llevo yo pensando Un rato Pero es muy raro esto ¿Eh, gente? No ¿Vas a entrar Into mi servicio? I am The witch Rani I stole death Long ago And search now For the dark path That I might One day Upend the whole of it And rid the world Soy la bruja Rani y puede que algún día destroce todo el mundo. Yo creo que se está intentando vengar, porque recordad que Radagon se casó con su madre, tuvo a esta señora, la hija, la madre, en torno a depresión, Radagon se fue con Marika, bueno, una puta fiesta que te cagas, ¿vale? Y podemos servir a la bruja Rani o no. Lo veo, más es la pena. Vete a mí de nuevo, si tú cambiaste tu corazón. Surrender a ti a la superficie de una bruja Rani no es tan peligroso como lo esperaste. Puedes, bueno, básicamente puedes servirla, ¿vale? Y entonces cuando la sirves, te cuenta su plan. Lo voy a dejar aquí, gente. Porque yo con Mortin la estoy sirviendo, ¿vale? Y al principio, cuando empecé a servirla, pensé que iba a ser un final malo o algo así. Pero cada vez pienso más en ello y no estoy seguro de si va a ser el final malo. Recordad que ahora mismo estamos sirviendo a los dos dedos. Y los dos dedos quieren que matemos a todos los semidioses. Para recuperar y establecer de nuevo el círculo de Elden que ha sido roto. No puedo deciros más porque sería spoiler. Pero esta tía... Bueno, es que lo puedo decir porque viene en el siguiente capítulo y lo dice ella. Y da igual que os lo diga ella, os lo diga yo. Esta chica, ¿vale? Y quien quiera que cierre el vídeo ahora. Pero es una tontería porque te lo va a decir en el siguiente vídeo. Lo vais a ver. Esta tía fue la que robó la runa de la muerte. Ya sabéis que lo que ocurre en Elden Ring es que dicen que empieza una batalla, bla bla bla, no sé qué, no sé cuánto. Contra los semidioses que se han vuelto locos, que se ha roto el círculo de Elden, que hemos perdido la bendición del árbol aureo. Y se rompe esa armonía, por así decirlo, ¿no? O el círculo de Elden y todo el rollo porque alguien roba la runa de la muerte. Que la tenía Godwin. Y Godwin sale en el vídeo muerto, ¿no? Pues la que la roba es ella y no es un spoiler, quiero decir, porque en el siguiente vídeo, cuando tú le dices Quiero servirte, ella te dice que es ella la que ha robado la runa de la muerte. ¿Por qué? Para cargarse a todo el mundo y empezar a machacar a todo Dios y liarla. Entonces, claro, dices tú, coño, estoy sirviendo a la mala. Bueno, la mala. No estoy yo ya seguro de quién es el malo, el bueno. Y también recordad que estamos jugando en Dark Souls. Estamos jugando en Dark Souls que lo que significa es que aquí no hay ni buenos ni malos, ¿vale? Aquí ya depende todo de ti. Y tu interpretación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿servirla o no servirla? Esa es la pregunta, chicos. Yo es que con Muertín ya la estoy sirviendo. Entonces me gustaría no servirla con Muertina. Porque entonces ya hago dos cosas distintas. Pero por otro lado, pienso... ¿Y si nos perdemos una historia guapísima por no servirla aquí en YouTube? Que os puedo asegurar que está guapísima. Porque lo hice en stream. No toda. Voy por la mitad o por ahí. Y es increíble. Y además que ella tiene más gente en su servicio. No solamente nosotros. Y los iremos conociendo. Entonces, bueno. En el siguiente vídeo vemos qué hacemos, ¿vale? Espero que os haya gustado, como siempre. Y nos vemos, chicos. Hasta pronto. Y no os perdáis el siguiente que veréis. Vais a flipar. Chao, chao.